Dime por qué lloras Y por qué derogas Dime por qué me tomas Fuerte así mis manos Y tus pensamientos Te van llevando Y por qué será No me ames Porque pienses Que parezco diferente No me ames Que comprendo La mentira que sería No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un despejo Y tú así serías Y tú así serías